¿Qué es la monarquía? El fútbol, como todos sabemos, es sagrado. De ahí que cuando una de esas instituciones hace algo que no debe, pues claro, cunda la inquietud entre los ciudadanos. Pensemos en el último ejemplo que nos ha dado el corte inglés que realmente puede considerarse preocupante. Es esta bonita campaña sobre el regreso a la escuela que ha habido que retirar rápidamente porque la imagen se prestaba, digamos, a cierta confusión. No sé si llegasteis a ver el anuncio, pero básicamente se veían las piernas de un niño con los zapatos muy bien lustrados y el calcetín hasta la rodilla, como medio de pie en una silla. Pero bueno, daba la impresión de que el chaval, ante la perspectiva de ir al cole, se había ahorcado. Pero luego resultó que no, que todo era fruto del más espantoso cutrerío. Habían reutilizado una foto antigua, en la que se ve perfectamente al niño, que se sostiene de manera un poco precaria sobre la silla, pero vamos, que se ve que está perfectamente vivo. Esto de usar una foto vieja y reencuadrarla, pues en fin, a algunos no se había hecho gracia, pero en general la cosa no ha gustado, sobre todo a la propia empresa responsable de la publicidad, que ha visto en sus propias carnes como lo barato sale caro.